Hola, Ministra de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Secretaria General de Podemos. ¿Qué tal está? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, yo quiero preguntar por el portavoz en el Congreso, porque sigue hospitalizado con cómo se encuentra el señor Echenique. Está mejor, es un tío duro, pero también un poco cabezota que ya le habíamos mandado al médico varias veces. Pero está mejor. Está bien, se está recuperando. Gracias por preguntas. Bueno, en todo caso, hoy hay Consejo de Ministros, en poco menos de una hora. Ahora, ¿se ve usted con la vicepresidenta Díaz? Aprovecharán, entiendo yo, para hablar de algo. ¿Van a hablar del acto del domingo? Bueno, yo no puedo ocultar que estoy preocupada por el hecho de que Yolanda Díaz, digamos, no esté claramente comprometida con la unidad. Yo creo que eso es lo más preocupante en este momento, porque creo que todo el mundo entiende que es importante para revalidar el gobierno de coalición que seamos capaces de cerrar un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar. Podemos siempre ha estado con la unidad. De hecho, en torno al liderazgo de Pablo Iglesias, fuimos nosotras quienes nos presentamos unidas a las elecciones desde lo que va en España, desde el Partido Comunista de España, hasta lo que representan los verdes en Alemania. Yo creo que ahora toca tratar de reeditar esa unidad y, bueno, yo desde luego saludo que Yolanda Díaz haya terminado de organizar su proyecto, pero creo que falta y que es muy importante que seamos capaces de cerrar ese acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar. Me preocupa que no haya ese compromiso porque tengo que decir que esto, de alguna manera, ya lo hemos vivido y es una mala noticia siempre para la izquierda que no seamos capaces de cerrar un acuerdo de unidad. Para que haya un acuerdo, señora Belarra, el factor humano es muy importante. ¿La relación entre ustedes es fluida? Es decir, ¿hablan, mantienen una relación? Sí, pero yo creo que no tiene tanto que ver con las cuestiones personales. Yo creo que lo que está pasando tiene muchísimo que ver con que el Partido Socialista no quiere un socio como Podemos a su izquierda. Lo hemos visto, bueno, se tuvieron que repetir cuatro veces elecciones generales en España, dos veces en 2015 y 2016 y después en 2019 para que llegáramos al actual gobierno de coalición con mucha valentía por parte de Podemos, con, digamos, con mucha definición, con mucha claridad de que era imprescindible gobernar para cambiar las cosas. Yo creo que esta legislatura lo ha dejado claro, ¿no?, con todas esas medidas que son patrimonio de Podemos, desde el tope al gas, la subida del salario mínimo, toda la nueva generación de derechos feministas, la intervención del mercado de los alquileres, muchas medidas de las que hoy el Partido Socialista saca pecho y hace bandera, son medidas que en un primer momento nos dijeron que no. Y, sin embargo, bueno, pues yo creo que al Partido Socialista siempre le hemos resultado incómodos como socio de gobierno, ¿no? Creo que, digamos, los medios afines al Partido Socialista le van a decir a Yolanda Díaz que puede tirar sola, que no le hace falta a Podemos. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso. Creo que hay un debate, y es un debate legítimo, sobre el papel que tiene que jugar Podemos en la nueva legislatura. Hay algunos, incluso compañeros del espacio político, que piensan que Podemos tiene que tener un papel secundario. Yo creo que no. Creo que Podemos... ¿Eso lo cree Yolanda Díaz? No lo sé, eso se lo tenéis que preguntar a ella. Pero a mí me consta que dentro de nuestro espacio político hay gente que quiere que Podemos juegue un rol más secundario del que hemos jugado en esta legislatura para hacer propuestas y para dirigir, digamos, políticamente, no solo nuestro espacio político, sino también creo que hemos sido amalgama de la mayoría de la investidura. Creo que hemos hecho muchas propuestas que eran muy ambiciosas en un primer momento, pero que después se han demostrado muy efectivas, como ese tope al gas, y que eso solo se puede dirimir, digamos que es un debate que yo considero legítimo, pero que solo se puede dirimir con unas primarias abiertas en las que sea la gente quien decida cuál es el mejor equipo posible para la tarea que tenemos por delante, que yo sigo defendiendo, que debe ser intentar ser el socio mayoritario del Gobierno, liderar el próximo Gobierno. Porque hay algunos cambios que no van a llegar hasta que, digamos, la izquierda transformadora sea la primera fuerza en el Gobierno. Porque el Partido Socialista ha demostrado ser, digamos, una fuerza conservadora en el sentido literal del término, ¿no? En el sentido de que busca conservar lo que ya existe. ¿Por qué desliga los logros que ustedes plantean o que se apropia del Gobierno de coalición Podemos? Podemos, ¿por qué desliga de esos logros el liderazgo de Yolanda Díaz? Si es que hasta este momento ha sido la que ha liderado ese espacio político, por lo menos hasta este momento, el espacio político dentro del Gobierno le representa a ustedes, ¿no? Es la cabeza visible dentro del Gobierno de coalición que representa a Unidas Podemos. ¿Por qué no le representa Yolanda Díaz, señora Belarra? Fíjate que yo creo que nosotros tenemos muchos defectos, digo, podemos, también algunas virtudes, y creo que decir la verdad y no tratar a la gente como si no se estuviera enterando de nada, no es una de ellas. Creo que siempre hemos tratado de decirle la verdad a la gente y ser muy honestos con lo que podemos hacer, con los límites de lo que no podemos hacer, explicando los motivos cuando no hemos llegado a algo de por qué no lo hemos podido conseguir. Y en este caso yo creo que no hace falta ser un genio para saber que en los dos últimos años ha habido diferencias en nuestro espacio político, distintos estilos, distintas formas de hacer las cosas, y yo sí que defiendo que ha sido Podemos dentro del Gobierno quien ha sido el motor de las principales transformaciones. Creo que el mejor ejemplo de eso es que hemos sido también objeto de los principales ataques por parte de la derecha política, mediática y judicial, que ha identificado con total claridad a Podemos como el principal enemigo a batir dentro del Gobierno incluso. Yo creo que, por ejemplo, la ministra de Igualdad ha llevado sus avances más lejos que nadie en materia de igualdad y que eso ha supuesto una auténtica cacería contra Irene Montero, porque, bueno, pues mucha gente pensaba que estaba llegando demasiado lejos respondiendo a ese movimiento social tan transformador que es el feminismo. ¿Cuándo se produjo ese divorcio entre Podemos y Yolanda Díaz? Porque hace dos años fue el propio vicepresidente que salía del cargo para entrar en la campaña madrileña cuando designó a Yolanda Díaz como la representante de ese espacio. ¿Cuándo se fracturó, señora Belarra? Bueno, yo aspiro a que cerremos un acuerdo de unidad, insisto. Yo creo que dentro de las diferencias es fundamental para poder reeditar el Gobierno de coalición y, sobre todo, yo no me conformo solo con revalidar el Gobierno de coalición. Me parece que es importante aspirar a ser la primera fuerza porque, insisto, nuestro país necesita transformaciones muy profundas, cosas a las que no hemos sido capaces de llegar en esta legislatura. Pongo dos ejemplos que creo que se entienden muy bien. La democratización de la justicia, el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial lleve secuestrado cuatro años, es un atentado contra nuestra democracia que no deberíamos sostener por más tiempo. Después, creo que la democratización también de la televisión pública es una urgencia. Todo el debate sobre los sectores estratégicos, sobre la importancia que tiene la intervención de lo público en la economía, eso es un debate que ha quedado, digamos, soslayado, pero que se ha demostrado, por ejemplo, con el tope al gas, con la rebaja del transporte público, con la intervención, la limitación de la subida de los precios de los alquileres, que intervenir en la economía desde lo público a favor de la gente son las medidas más efectivas. Por eso estamos proponiendo también ese tope a la cesta básica de la compra. Son debates que todavía están pendientes y que yo creo que solo vamos a poder afrontar con capacidad desde el liderazgo del gobierno. Yo creo, vuelvo a lo que estaba diciendo, que no deberíamos renunciar a intentar ser la primera fuerza del gobierno y para eso es fundamental un acuerdo de unidad entre Sumar y Podemos. Yo aún creo que es posible y por eso me preocupan unas declaraciones de Yolanda en el país diciendo que no sería un fracaso ir a las elecciones juntos. Yo creo que sí lo sería y que es necesario intentar cerrar ese acuerdo lo antes posible. Si no pactan con Sumar, ¿se plantean abandonar la coalición? Es decir, ¿tendría sentido estar bajo la dirección de Yolanda Díaz en la coalición en lo que queda de legislatura si no hay un acuerdo entre Sumar y Podemos? Fíjate que yo creo que no pasa nada por reconocer las diferencias y por ser capaces de visibilizar que tenemos formas distintas de hacer política. Yo creo que Podemos ha demostrado que es un proyecto político que llama a las cosas por su nombre, que hace las propuestas más ambiciosas y que eso sirve para transformar. Yo creo que en estas elecciones autonómicas y municipales y en un momento además de absoluta incerteza para nuestra sociedad en la que hemos vivido una pandemia, una guerra en el corazón de Europa, con nuestros aciertos y con nuestros defectos, yo creo que la gente sabe muy bien qué es Podemos, para qué sirve Podemos y para qué va a seguir sirviendo en el próximo ciclo. Yo creo que eso es lo que nosotras aportamos a ese espacio político, ser capaces de llamar a las cosas por su nombre, de decir las cosas que nadie más se atreve a decir y hacer las propuestas que nadie más se atreve a hacer porque es difícil, porque cuando nosotros propusimos el tope al gas la primera vez, ahora todo el mundo saca pecho de la solución ibérica, pero cuando lo dijimos la primera vez, nos dijeron que éramos demagogos y nos dijeron que, una cosa que era evidente, que no podíamos pagar todas las energías del sistema mayorista de energías en España al precio de la más cara, más cuando el gas estaba con un precio por las nubes, es decir, como he dicho muchas veces, estábamos pagando el zumo de naranja a precio de champán francés, que ponerle un tope al precio del gas era imprescindible para bajar la factura de la luz y para frenar la inflación y hoy todo el mundo saca pecho, ¿no? Pero ¿por qué es un logro de Podemos y no de la ministra Rivera, por ejemplo? ¿Perdona? ¿Por qué es un logro de Podemos y no de la ministra Rivera? No, no. ¿El tope al gas, por ejemplo? El ejemplo más claro es que... Es que en un gobierno de coalición están muy compartidos los éxitos, entiendo. Bueno, yo creo que el día que nosotros propusimos eso, en concreto a Pablo Echenique, la propia vicepresidenta le dijo que era un demagogo, que dijo que era demagogía, vamos, en términos generales, y después cuando yo propuse que el tope al gas tenía que estar en 30 euros, la vicepresidenta primera, poco menos, que dijo que no era serio, que nosotros técnicamente no sabíamos hacer las cosas, y sin embargo esa fue la cifra que España propuso a Portugal y que finalmente se negoció con la Comisión Europea, aunque finalmente quedara en 40 euros. Entonces creo que tampoco hay que hacerse trampas. Es verdad que nosotros hemos propuesto muchas veces, en condiciones muy difíciles, las medidas que hacían falta, y que después, cuando se ha visto que eran un éxito, pues todo el mundo se apunta a caballo ganador, evidentemente. Pero si no hay acuerdo con sumar, abandonarán el gobierno, o con esto me quiere decir que se van a quedar en el gobierno, es decir, que no va a haber ruptura de la coalición. Es que piensa que la coalición es un éxito de Podemos. Dentro de nuestro espacio político la única fuerza que hasta el final defendió que había que gobernar, que no podíamos aceptar un acuerdo de cooperación, fue Podemos. Y creo que en ese sentido, digamos, la coalición no es solo un patrimonio nuestro, que efectivamente aguantamos también aquel verano de 2019 todo lo que había que aguantar, incluso nuestro candidato dio un paso a un lado para que esa coalición fuera posible, porque era más importante gobernar que la persona, ¿no? En este caso, yo creo que Pablo ahí fue muy generoso. Y después, que nosotros, digamos, somos herederos de un movimiento social, de un movimiento popular, que no somos solo nosotras. Nosotras venimos del 15M, venimos o intentamos lo mejor que sabemos representar lo que han significado los 8 de marzo en España, con ese movimiento más transformador ahora mismo a nivel social, que es el feminismo, de las mareas de pensionistas, de los trabajadores y las trabajadoras precarios que se han movilizado. Nosotras nos sentimos herederas y yo creo que la coalición, que la gente que piensa como nosotras esté sentada en el Consejo de Ministros, no es un patrimonio solo de Podemos, es heredera de esas luchas sociales. Nosotras nos sentimos así y nuestra función dentro del Gobierno, fíjate, Íñigo, ha sido siempre cuidar al máximo la coalición. Yo defiendo que quien más ha cuidado la coalición, quien más se ha debido al acuerdo programático, ojo, ha sido Podemos y que quien ha armado la mayoría, que ha sostenido este Gobierno, fue primero Pablo Iglesias y después Podemos cuidando a los socios, cuidando a Esquerra Republicana de Cataluña, cuidando a Euskal Herria Bildu, que han sido imprescindibles para la estabilidad de este Gobierno. Sí, señora Belarra, el éxito del Gobierno, el éxito de la coalición es de Podemos. ¿Fue un error por parte de Iglesias designar a Yolanda Díaz como la representante de ese espacio dentro del Gobierno? Esa pregunta solo la puede responder Pablo Iglesias. ¿Y usted tiene esa sensación? Es decir, ¿cree usted que quedaría mejor representado el espacio de Podemos si Irene Montero, por ejemplo, usted hubiera sido la representante del espacio en el Gobierno de coalición, de Unidas Podemos? Yo creo que nosotras, como Podemos, hemos expresado nuestra opinión muchísimas veces. Podemos ha dicho que quiere que su candidata a las elecciones generales sea Yolanda Díaz. Creo que ahora es Yolanda Díaz quien tiene que aclarar si quiere ser la candidata de la unidad, si quiere ser la persona que represente al conjunto del espacio. Ese balón está en su tejado. Nosotras hemos expresado nuestra opinión en muchísimas ocasiones. Yo quiero decir, además, que creo que las dos formas de hacer política son necesarias. Yo creo que si queremos transformar la realidad, Podemos tiene que estar. Porque a veces hay que dar debates difíciles, a veces hay que hacer propuestas que implican duros ataques mediáticos, pero que son imprescindibles para cambiar las cosas. Yo creo que sí es necesario decir que Juan Roch es una persona que se está enriqueciendo a costa de subir los precios en un momento en el que la gente de nuestro país no puede hacer la compra. Y eso abre un debate, eso genera un espacio político ideológico que permite que otros hagan otras propuestas. Que le permite, por ejemplo, al Partido Socialista después hacer otras propuestas, digamos, menos ambiciosas, pero que sirven poco a poco para ir cambiando las cosas. Pero para eso Podemos tiene que estar. Sí, Yolanda Díaz es la candidata porque hay acuerdo. La número dos tendría que ser Yone Belarra o Irene Montero. Es decir, ¿eso es una condición también para poder impulsar bien la marca? Yo entiendo que nos van a intentar llevar todo el rato a, digamos, los intereses espurios. Pero esto no va de eso. Fíjate que para personas que hemos encabezado con lo mejor que sabemos, el proyecto político de Podemos, desde Pablo Iglesias a Irene Montero a yo misma, estar aquí nos ha supuesto unos ataques muy duros a Irene y a Pablo bastante más, que les ha implicado incluso acoso fascista durante meses en la puerta de su casa. Yo siempre les digo a mis compañeros en tono de broma, pero es un poco verdad que yo nunca salgo guapa en las fotos. Pero en realidad de lo que queremos hablar es de que esto no va de las personas que estemos o de quienes seamos, sino del método. Nosotras hemos propuesto que... Pero están planteando primarias, ¿no? El problema está en las primarias. Es decir, el problema es orgánico, no tanto de filosofía. No, en absoluto. Creo que lo he intentado explicar antes, lo vuelvo a explicar a ver si lo consigo explicar mejor. El debate va de que hay una parte de nuestro espacio político que comparte con... Bueno, ya ha leído la compañera las portadas de hoy, ¿no? Hay un consenso mediático absoluto con que Podemos tiene que jugar un rol minoritario en la próxima legislatura y si puede desaparecer, como decían el otro día Lucía Méndez y Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, ¿no? Que el problema es que existimos, efectivamente. El problema es que existe Podemos y mientras exista Podemos, pues hay algunas cosas que vamos a intentar cambiar, cueste lo que cueste. Pero el problema está en que hay algunos compañeros del espacio político que piensan también, que Podemos tiene que jugar un rol secundario en esta... Yo defiendo que la forma de hacer política de Podemos tiene que estar presente en el próximo ciclo porque es la condición... En la dirección de sumar, pero entiendo que para eso necesitan personas, ¿no? Claro, es la dirección, efectivamente. Necesitan personas, necesitan cargos, necesitan representantes en ese espacio político. Yo creo que no es lo mismo que esté en una lista electoral Victoria Rosel, que es una superviviente del Laufer, que el Tito Berni. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué el problema no es orgánico? No es orgánico porque es de proyecto político. Sí, pero acabamos hablando de personas, de personas en puestos. Sí, sí, pero vamos, yo creo que además Podemos siempre ha tenido una aspiración de poder que reconocemos. De hecho, la diferencia con lo que venía siendo la izquierda en España, o digamos la tradición política de la que nosotros venimos, la diferencia con Podemos es la aspiración de gobernar. Nosotros dijimos, sí queremos estar sentados en el Consejo de Ministros. Sí, como nos decían, queréis sillones. Ah, no, el Partido Socialista no quiere sillones, que quiere todos los sillones. Nosotras también queremos estar aquí porque la gente que vota Podemos también tiene derecho a estar representada en el Consejo de Ministros y también queremos poder, y poder es estar representado. Hay un debate sobre el rol que tiene que jugar Podemos. De acuerdo, hagamos unas primarias abiertas y que elija la gente cuál va a ser el mejor equipo para conseguir ser la fuerza mayoritaria. Yo veo imprescindible que en ese equipo esté Yolanda Díaz y veo imprescindible también que esté Irene Montero. David Fernández está con nosotros, ya le conoce bien, experto en el espacio político complejo de la izquierda de la izquierda del Partido Socialista y le quiere preguntar. Buenos días, señora Belarra. Supongo que vio el discurso de Yolanda Díaz del domingo. ¿Hay algo que le chirrió? Más allá de las diferencias organizativas o formales, ¿hay diferencias ideológicas profundas entre Podemos y Sumar? Hay formas distintas de hacer política. Como habéis preguntado mucho, voy a poner un ejemplo. Nuestro espacio político, me refiero en este caso a Podemos, nosotras pensábamos que para dar nuestro voto favorable a los próximos presupuestos, a los presupuestos generales del Estado del 2023, de este año, los que ya aprobamos en noviembre, ya no recuerdo las fechas, cuando cerramos el acuerdo en septiembre, nosotras pensábamos que era imprescindible poner la ley de vivienda como condición para ese voto a favor de nuestro espacio político. El resto del espacio político no lo vio así. Y, digamos, dimos nuestro voto favorable a esos presupuestos, a pesar de que la ley de vivienda no estaba aprobada. Recordad que en las dos últimas ocasiones, en los dos últimos anteriores presupuestos generales, nosotros habíamos condicionado nuestro voto a favor, primero, a exigir al Partido Socialista que había que regular los precios del alquiler y a ser coproponentes de esa ley, es decir, que la ley tenía que ir con el ok de Podemos para ir al Consejo de Ministros, algo que no ha ocurrido con otras normas, y en segundo lugar, en los segundos presupuestos que hubo en la legislatura, que tenía que ir ya al Congreso. En estos terceros presupuestos lo que propuso Podemos era que teníamos que cerrar ya el acuerdo con Euskal Herria Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña porque nuestro país necesitaba con urgencia una ley de vivienda. El resto del espacio no lo vio así y no se hizo. Pero sí hay diferencias en cómo enfrentamos los debates políticos, en las prioridades políticas, y este, por ejemplo, es uno de los ejemplos. ¿Le molestó el apoyo implícito que dio el domingo Yolanda Díaz a Mónica García, Rita Maestro y Jan Ribó, que van a ser candidatos rivales de otros de Unidas Podemos en las elecciones de mayo? ¿Se sienten traicionadas por Yolanda Díaz? Yo lo he dicho muy claramente. A mí me gustaría que Yolanda Díaz hiciera campaña por las candidatas y los candidatos de Unidas Podemos, por el espacio por el que ella se presentó a las elecciones. Y también, más que... O sea, me parece muy bien que ya haga los halagos, digamos, a la gente que le apoya, que considere, pero sí me habría gustado que utilizara, digamos, esa influencia para pedirle a Compromís y a Más Madrid que hubiera unidad para las elecciones municipales y autonómicas. Me parecía imprescindible. Creo que si queremos aspirar a sacar a la derecha de Madrid, la unidad era importante. Creo que si aspiramos a revalidar el Botanic, la unidad también era importante. Y yo no comparto que haya algunas fuerzas políticas a las que se nos hace mucha presión con que tenemos que aceptar cualquier situación para conseguir la unidad. Y, sin embargo, hay otras fuerzas políticas que pasan tranquilamente por la vida sin que se les exija, digamos, un compromiso con esa unidad. Más Madrid ni siquiera se ha querido sentar a hablar con Alejandra Jacinto y con Roberto Sotomayor, nuestros candidatos a las elecciones autonómicas y municipales en Madrid. Yo no lo comprendo. Creo que intentar derrotar a Ayuso debería ser una prioridad absoluta de todo el sector progresista, incluido el Partido Socialista. Y a mí me habría gustado que Yolanda Díaz les llamara para decirles oye, yo quiero unidad para las elecciones generales, quiero que me apoyes, pero quiero también que haya unidad para las autonómicas y municipales. ¿Hubo debate en el Consejo Ciudadano este sábado o en la ejecutiva de Podemos sobre cómo afrontar la participación en la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz? Sí, yo tengo la suerte de tener una organización política. Yo creo mucho en los debates colectivos. Creo que lo colectivo es lo que nos da la fuerza. Por eso hemos propuesto primarias, porque creo que los proyectos personalistas no responden luego bien, ya se vio con Carmena, a lo que quiere la ciudadanía. Es fácil que una sola persona se desconecte de las bases, se desconecte de la ciudadanía. De hecho, yo creo que el que tengamos un gobierno de coalición tiene mucho que ver con que hubiera primarias en el Partido Socialista, que las bases del Partido Socialista le ganaran la partida al aparato y Pedro Sánchez pudiera volver a ser secretario general del PSOE para que hoy tengamos gobierno de coalición. En ese sentido, yo creo mucho en el espacio colectivo, en los espacios de debate colectivos. Lo he reivindicado mucho también en estos dos años bajo el liderazgo de Yolanda y estoy muy satisfecha de que hubiera un consenso total en el Consejo Ciudadano Estatal con que Podemos tiene que tener un rol relevante y protagonista en la nueva legislatura. Eso fue una absoluta unanimidad. Que hay que poner en valor lo que hemos sido capaces de hacer, pero sobre todo tenemos que hacer valer lo que podemos hacer en el futuro con nuestra forma de hacer política. y evidentemente sí hubo debate en la táctica sobre cuál es la mejor manera de conseguir eso, de que Podemos tenga un rol protagonista en la siguiente legislatura. Estamos terminando. Entre los retos, en los asuntos pendientes, me comentaba, está por ejemplo la Ley de Vivienda, ya se ha referido a esto, y ha hablado también, señora Belarra, de democratizar la televisión pública. ¿A qué se está refiriendo exactamente? Bueno, yo creo que ha habido y es evidente un acuerdo bipartidista para controlar el Consejo de Televisión Española y eso se ve claramente en los contenidos y yo creo que eso no responde bien a la pluralidad que se espera de la televisión pública. Ese es un poco lo que quería plantear. ¿Qué otro sistema de elección del presidente de la corporación? Porque ahora mismo es un acuerdo parlamentario. No, tiene que ver más con cosas que ya hemos propuesto en el pasado y que sin embargo han quedado en esta legislatura relegados a un segundo plano. Tiene que ver con la financiación tan largamente defendida por los trabajadores y trabajadoras de la pública, con más participación ciudadana, con que seamos también capaces de impulsar desde lo público los medios de comunicación más alternativos, más comunitarios. Hablaba un poco de eso, de la democratización, no solo de la televisión pública, quizás no me he expresado con tanta fineza, sino del panorama mediático español y en eso obviamente la televisión pública juega un rol fundamental. Pero a mí lo que más me preocupa, y es a lo que iba cuando mencionas la ley de vivienda, es que creo que queda casi un año entero de legislatura y me preocupa que el Partido Socialista, digamos, esté en una actitud un pelín indolente, muy electoral, y no utilicemos hasta el último minuto de la legislatura para gobernar para la gente. Tenemos muchos meses todavía por delante, queda la ley de vivienda, queda la ley de familias, queda la ley de servicios sociales, queda mucho que hacer para seguir mejorando y seguir transformando la vida de la gente. Yo desde luego no voy a desaprovechar como ministra ni un minuto para intentar que esta legislatura sea lo más fructífera posible para los derechos de la gente. Quedan seis meses más o menos, ¿no?, de legislatura, hasta la disolución de cortes. Sí, bueno, sí, nunca se sabe. ¿Les han dado desde el Partido Socialista un horizonte electoral? No, yo creo que ese votón se lo reserva el presidente, pues como obviamente puede hacer y debe hacer, porque para eso es el presidente. Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales, de Agenda 2030, secretaria general de Podemos, le agradezco mucho que se haya acercado a los micrófonos de la radio pública en una mañana tan intensa como esta. Así que gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer.